que tal amigos con maracosa sub huartinejo que estamos de vuelta si señores yo les traigo una pequeña mod super interesante para nuestra aventura disponería para minecraft 1.16.3 y otras versiones fabric si no tienen que comentar al mod arriba presión no digan manos ahora esta mod nos permite transformarnos en cualquier criatura que eliminemos si hasta jefe incluso un eldiano también en fin casi todo lo que se puede en la mod está en desarrollo y va a ir agregando las habilidades de esos monstruos manos ahora hay que hay unas opciones controles antes de comenzar a matar cosas o eliminarla está la tecla que identite por defecto es la tecla l mayúscula pero yo he puesto la el para más comodidad identite vamos a buscar a una vaca por aquí está una vaca una vaca creo que no he matado una vaca todavía a matarla ahí está la vaquita lo que es vaca evidente ya apareció si presionamos y va a aparecer todas las entidades que hemos eliminado y podemos transformar no me iré ahí está esto lo he estado yo eliminando para hacer pruebas caldo está la vaca vaca ese no el creeper aquí trabaja bien somos una vaquita no podemos mezclar con el ambiente y todo y tenemos las dificultades de las vacas y demás si hay bloques muy grandes no podemos pasar porque la vaca técnicamente no cae por esa puerta no no cabe así que podemos hacer una aventura haciendo una vaca matar al dragón como una vaca claro que podemos si queremos si queremos si queremos o podemos ser un pollo y hacer un túnel aquí secreto miren miren qué maravilla en la vista normal se ve con nuestra marito y todo y podemos trabajar no hay ningún impedimento vemos las habilidades básicas del pollo que es saltar y volar para caer despacio vamos a buscar voy a volar a buscar agua y miren esto somos un murciélago ajá y que regate hay que matarlo simplemente no hay que hacer más nada buscar agüita por aquí algo más profundo sí nos vamos a transformar en algo acuático si acuático se ve todo raro porque tengo night vision el murciélago tiene navillo aquí estamos seguros a buscar un pescadito jerónimo miren eso con un pescadito no nos vamos a morir por oxígeno ni nada vamos para abajo y podemos trabajar tranquilamente aquí si hay que usar una pala para acabar y todo bien claro y vamos a tener las debilidades del pescadito si salimos del agua miren eso no podemos ahogar y no si no si no claro podemos hacer una aventura con un pescado si queremos si lo deseamos me meto aquí en el agüita a buscar una parte menos tediosa por aquí aquí o porque no un zombi donde está un zombi si salimos ay chuchi como hacemos podemos hacer la aventura siendo un zombi de día el sol nos mata de la noche nos va a acompañar los enemigos a cambiar esta noche no aquí no aquí no hay a ver no aquí no hay tiene sed que se haga de noche vamos a acelerar esto vamos a invocar un zombi si zombi o lo que sea ah si zombi que vaya zombi vamos a a ganar los cuantos aquí no le presten atención a los números que dice fresco y todo eso es simplemente otra mod que tengo aquí que agregué para meter más enemigos miren somos zombi y podemos trabajar tranquilamente en la noche si terminar nuestra casa no tener que huir de nadie en fin tenemos todas las comodidades si le pegamos a uno de estos ya los demás se van a dar cuenta ey ese no es un zombi de nosotros nos está atacando el boludo entonces pero si cambiamos de identidad pacífica que sea atacable si ya van a comenzar a atacarnos no no yo quiero acabar con estos enemigos es que esto está fastidioso espera ahí está el esqueleto bien buscamos el gas somos un gas para activar los poderes del gas tenemos que tener eso es lo malo de la interfase todavía no tenemos que tener carga ahí ni en la mano y darle clic derecho si tener algo de puntería por dios increíble si vieron ahí están somos el gas vamos a aterrizar por acá que es esa vaina ah un mamba cuba acá me he matado un cosito de esos bien vamos a transformarnos en un creeper el creeper y tenemos que tener olvor en la mano y darle clic derecho y hacer explosión miren oh compañero todo bien miren estoy al lado del creeper podemos hacer nuestra aventura como creeper no vamos a tener ninguna desventaja clínicamente clic derecho y oh se murió el creeper se murió nuestro amigo el magma cub si vamos a matar el magma usted me dio que mate algo no 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 usted no me dio vamos a matar el magma cuba que no lo he matado el flamen sling que digo aquí hay más aquí hay más ahí me dieron el flamen sling no me lo dieron o no me lo dieron deja para revisar flamen sling hay un montón no algunos no me lo van a dar en fin vamos a seguir vamos a cambiarnos a murciélago y vamos para acá para montar nuestra ventaja el blaze es para los blaze el blaze la enderpearl es para el enderman el enderman tendrá la desventaja que cuando esté lloviendo nos vamos a lastimar y si queremos trabajar en lava simplemente buscamos una criatura que trabaje en lava por aquí debo tenerlo más el magma aquí está caminante por ejemplo este pacífico no creo que sí nos metemos en la lava deja meter a lava no te vas a meter a lava podemos trabajar aquí en lava si queremos y correr enemigo miren eso compañero vamos a volar que cámara tan rara vamos a seguir otro ratico caballo y fantasma bien un montón de cosas vamos para acá vamos a ver transformar en un enderman donde está el ender el ender el ender por aquí yo lo vi estoy seguro ah mira aquí está el magma si está el magma el enderman si lo debo tener por aquí ah aquí está bien todo bien compañeros vamos a buscar la ender 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 porque me está dando un solo stack listo damos clic derecho le transportamos vamos a cambiar esto de día dime se de ahí y buscamos agua ahí está el agua el agua nos va a hacer daño pero si acabo de caer en agua maravilloso y quedamos con un enderman oh que casualidad que venga un compañero en fin ahí está eso es lo que hace la mod nos podemos transformar en casi cualquier cosa y se los voy a mostrar voy a cambiar el modo creativo game mode creative y nos vamos a poder a matar todo lo que tengo aquí instalado para hacer las pruebas mundo i y van a aparecer van a transformar en murciélago para que se vea todas las entidades bien debe ser por el fabre el autifabre miren robo, gaaz en el man oso la vaca el cubo una tortuga endermite vamos a ver algo raro por aquí agañas multicolores pollos multicolores un golem super gigante si un golem super gigante miren eso ya camina lento el compañero y los colliders equivalen a los colliders del monstruo no son colliders pequeños así que ustedes si van a hacer su aventura con un golem gigante no van a poder ya porque tiene que ser una casa super gigante y para transformarnos y casi se me olvidan lo dimos aquí y ya eso es todo compañero eso es lo que tenemos nos permite transformarnos en ciertas criaturas y usar sus habilidades por ahora las que les dije que es el blaze el gas el enderman y el creeper el resto va a ir adriviéndose al futuro así que compañeros nos vemos próximamente se cuidan y bienvenido y por último comparte con todos tus amigos en tus redes sociales favorita para que estén al tanto de lo que hay en el canal así que nos vemos próximamente compañeros chau